¿Quieres saber cuánto sale el hospedaje aquí en Sunset Jarabacoa? Vamos a salir a una aventura. Hoy le traemos una opción de hospedaje en Jarabacoa. Su nombre es The Sunset. Y está ubicado en medio de la naturaleza. Y las habitaciones están en forma de container. Y este es el primer video que ves de nosotros. Mi nombre es Maylin Hidalgo. Y el mío, Ludwin Zambrano. Y los dos somos una pareja de venezolanos que nos encargamos de recorrer los lugares más increíbles de República Dominicana. ¡Nos fuimos! Nosotros nos estamos hospedando en la cabaña número 5. Les vamos a mostrar todo lo que esto trae. Tienen una mesa increíble. Cuentan con un jacuzzi. Y ya les voy a mostrar las habitaciones por dentro. Miren, nos recibieron con una picadera increíble. Esta habitación es para cuatro personas. Pueden venir con sus amigos. También hay opciones de pareja. Una sola habitación. Vean la vista increíble. La naturaleza. Cuentan con nevera. Tiene televisor. Tiene aire acondicionado. Un baño increíble. Con una naturaleza. Aquí tienen vista al jacuzzi. Y vean la vista. Aquí en la terraza. Les voy a seguir mostrando por aquí afuera. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y darle like. Seguirnos en nuestras otras redes sociales. Vean los containers. Como pueden ver. Están montados como una especie de terraza. Vienen de 1, 2, 3, 4 y 5. Allí se encuentra el área de comida. Donde puedes cocinar tus alimentos. Y cuentan con áreas de descanso allá abajo. Que vamos a bajar ahora a mostrarles. ¡Suscríbete al canal! Y por aquí tenemos el área común. Para cocinar. Hacer una parrilla. Y tener una vista espectacular del lugar. Rodeado de naturaleza totalmente. Y amanecimos en este lugar increíble. Rodeado de naturaleza. 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 Vamos a desayunar Comida típica de una dominicana Desayuno Está incluido en tu reserva Aquí en Sonso, Jarabacoa Si llegas viendo el video, recuerda suscribirse Ahora mismo vamos a salir a una aventura Y llegamos a un nuevo destino Salto de Gimenoa 1 Una nueva aventura Nos fuimos en nuestra estadía en Sonso, Jarabacoa Vamos a visitar el Salto de Gimenoa 1 Y el Salto de Gimenoa 2 En Nos Fuimos 2 Y este es el camino al salto Aquí pueden ver Cómo es el trayecto Hasta llegar al salto Al llegar al salto le vamos a decir Cuánto tiempo nos tomó Ya llevamos como 10 minutos bajando Es un sendero un poquito fuerte Porque no se puede resbalar Tiene que venir con tenis adecuado Y con ropa cómoda ¡Gracias! 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 Másộn ¡Gracias! no sé si pueden escuchar el sonido guau bienvenido definitivamente es impresionante es hermoso, vale la pena venir duramos media hora en el recorrido vamos a ver cuánto nos tardamos subiendo señores, nos encontramos camino al salto Jimeno A2 fue abierto hace poco, entonces vamos a disfrutar esta estadía que estamos teniendo en Zunce Jarabacoa para disfrutar de este pequeño recorrido por este increíble salto así que los invitamos a venir y sigan viendo el video en nos fuimos en esta ocasión la entrada fue gratuita porque están, no sé realmente en qué están pero están modificando los precios y lo van a colocar luego entonces miran como es la entrada se permite 8 personas por cada puente así que aquí vamos señores en el camino por los puentes se encuentra un balneario que se llama playita 2 y se pueden ir a un rico chapuzón refrescarse en esta área del río y hemos llegado al salto de Jimeno A2 este increíble salto estuvo cerrado durante un tiempo no sabemos los motivos pero ya está abierto para nosotros y ese es el salto de Jimeno A2 espectacular se está aceptando todos para Mike y ahí está uno a uno a dos de viernes a domingo la habitación sale en 190 dólares para dos personas para cuatro personas sale en 250 dólares el lunes a jueves la habitación sale entre 180 dólares a 220 dólares dependiendo la cantidad de personas que vengan si dos o cuatro le haremos en la descripción del vídeo los precios detalladamente con los contactos para que puedan localizar a sonse y puedan alquilar o rentar su habitación y disfrutar de las montañas de jarabacoa en nos fuimos recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube seguirnos en instagram, tiktok, facebook y todas nuestras redes sociales muchísimas gracias por su apoyo disfrutando del jacuzzi en esta noche aquí en las montañas de jarabacoa en sunset, increíble lugar 100% recomendado recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos pronto y recuerden seguir a sunset jarabacoa en instagram en sus redes sociales para que no se pierdan de este maravilloso hospedaje señores hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que les guste hacemos nuestro contenido con muchísimo cariño así que no olviden seguirnos en instagram facebook y tiktok recuerden suscribirse a nuestro canal youtube comentar y compartir este vídeo para que sigan viendo aventuras increíbles en arroba nos fuimos dos y aquí los vemos con estas hermosas pistas y y y y y y y Gracias por ver el video.